¿Qué es la teoría? Y a partir de eso, pues fui tratando de identificar cuáles han sido los aportes de las mujeres que les están dando por la vida. Entonces, a partir de ahí es como vamos a ir platicando, ¿no? Entonces, ¿desde qué mirada vamos a ir compartiendo esto? Pues, desde, intentaré compartir con ustedes la mirada de las mujeres totonacas de la Sierra Marta de Acuera. Entonces, por ahí, por ahí, seguimos platicando. Bueno, este, si tienen ustedes preguntas o desde ahora me gustaría quizá también arrancar, pues no va a haber tiempo de que les conozca más, porque es muy triste, pero sí me gustaría, si hay alguien que tenga una duda, una inquietud, algo que quisiera que a lo largo de esta charla pudiera yo retomar o intentar dar mi punto de vista, adelante, porque eso nos va ayudando como a orientar, ¿no?, esta charla en el sentido de que será, pues, más útil o aprovechable para ustedes. Entonces, si alguien dice yo, y si no, con toda confianza, ahí cuando empiece yo a compartir, pues me pueden interrumpir, ¿eh? Sí, pues ya que no quieren decir nada, yo creo que uno de los temas que sería interesante que nos platicaras es, este, si en efecto hay alguna diferencia entre la participación o los efectos, digamos, del extractivismo y de las luchas antiestructivistas en las mujeres respecto de los hombres. Entonces, si hay estas diferencias y cómo serían, y también, pues, qué relación habría entre ambos grupos, ¿no? Es decir, yo tengo un tido que muchas veces las mujeres son las que organizan a veces las luchas, y cuando eso ocurre, pues la duda sería cuál es el papel de los hombres, cómo intervienen los hombres en estos movimientos. Bueno, entonces, ahí con confianza, mientras hablo, pues, si alguien quiere saber algo o algo no queda claro, me interrumpen, por favor. Bueno, pues le puse aquí, defensa de los territorios como espacio de vida, material, cultural, histórica y simbólica, ¿no? Y esos tres conceptos que de alguna manera, pues, tocan el qué hacer de las mujeres en esta lucha que tienen. Y algunos de los rostros de las mujeres que más están participando en esta defensa, ¿no? Todas ellas mujeres totonacas de diferentes edades y que están ahí, pues, compartiendo. Entonces, les pedí permiso para venir y poder compartir con ustedes algo de lo que ellas dicen, piensan y hacen en estos momentos. Bueno, antes que nada, ¿qué está sucediendo en el territorio totonaco? Hablando de la parte de Puebla, que le llaman el Totonacapan, a donde comunidades, el pueblo totonaco existe, habita, trabaja, tanto en la parte de Veracruz como de Puebla. Primero, pues, en la parte de la Sierra Norte de Puebla. Cuando digo Sierra Norte, estaré yo hablando de la parte de los rojos que está ahí en el mapita del lado izquierdo hasta arriba. Sería la Sierra Norte, que son 62 municipios. Y es la parte, sobre todo, hacia el occidente, que es en donde estoy trabajando. Y estas son como las imágenes que muchas veces se conocen, o si la gente llega a ir, no sé si alguien de ustedes ha escuchado o ha visitado Puebla, ¿no? Los lugares turísticos, bonito, ¿no? Vamos a ver los indígenas, además ahí está, pues, la naturaleza, o vamos a un río, una cascada, y es como la idea que muchas veces en las ciudades se tiene, estas comunidades totonacas. Bueno, pues esto no está cerca de Puebla, de todo trabajo, ¿verdad? Está del otro lado, y son condiciones algo menos, o más desventajosas, diría yo, porque no es una zona turística, en realidad, es la zona que estuvo como un poco más aislada en la Sierra Norte. Y esta es la imagen que se vende, ¿no? Muchas veces, así todo lo hermoso de esas zonas, que sí existe, y está presente también, pero desafortunadamente se ha ido degradando mucho, ¿no? No solo en la cuestión ambiental, sino también se ha debilitado la identidad cultural. ¿Con qué estabas con Hidalgo, en la zona? En la zona con Veracruz, la mayor parte con Veracruz, pero también con Hidalgo y con Tlaxcala, otra parte. Entonces, pues, ahí estamos. Y esto es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahí pueden ver los cambios en el clima, en las condiciones, en las formas de trabajo, de producir la tierra, pues, han llevado también ya a daños muy graves, muy graves, que están poniendo condiciones y límites muy fuertes para poder reproducir la vida en esta parte de Puebla, ¿no? En la Sierra Norte de Puebla. El café, que era un ingreso importante, complementario para muchas familias, pues, el año pasado una plaga muy fuerte hizo que, pues, hubiera las pérdidas más grandes en la cosecha del café en los últimos 30 años. Y esto afectó fuertemente la economía de las familias, ¿no? De hecho, muchos de ellos acabaron con sus capitales, los toparon y dicen que van a buscar otra alternativa porque ya deja de ser eso una posibilidad de complementar sus ingresos. Hay crimen organizado establecido que, de común acuerdo con mineras, van tumbando árboles a tala ilegal de una manera, pues, bastante intensiva que deja también en situación de mayor riesgo de daños ambientales y de degradación también de las fuentes de agua que hay en la región, ¿no? De hecho, Zacatlán, que es la parte alta de la cuenca, de la zona donde estoy trabajando, ahí la gente, los que saben del agua, una persona que ha estado trabajando ahí al frente del sistema de agua por 10 años, dice que en unos cuantos años va a escasear el agua porque ya llueve muy poco, se ha deforestado mucho y depende el 100% la gente del agua superficial, ¿no? Entonces, es una situación, pues, bastante grave ya en relación al agua. La minería, no hay minería metálica en esa parte, es decir, de oro, plata, sino hay de otras sustancias, de otros minerales como feldespatos, que es esa zona blanca. Si ustedes ven en el Googler, en Zacatlán, arriba van a encontrar ya esa devastación terrible que Puebla es el primer productor de feldespatos que utiliza grandes empresas, transnacionales también, para producir vidrio, cerámica, pinturas. De hecho, la minera que ha generado esos daños es la primera productora de arenas para la facturación hidráulica en el mundo, ¿no? Entonces, no son empresas pequeñas o nacionales como había antes, sino enormes empresas que están devastando la zona. También están sacando esta, la de en medio, que es esta tierra roja que también la gente le llama pizarra y también se utiliza para pinturas. Y también hay vinculación ahí con el dinero organizado. Entonces, esta última que está por acá, es como se ve en uno de los municipios, Venustiano Carranza, también ya, esos cuadros, ¿alguien sabe qué son esos cuadritos? No. Pues son pozos petroleros. Así, si ustedes ven, no sé si alguien ha leído o visto imágenes de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, es impresionante. Y se ven así, son unas kilómetros y kilómetros de cuadros de ese tipo, que es todos los pozos petroleros que hay, ¿no? Y estos pozos son de hace como cinco años ahí en la zona. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es profundizar y ampliar, ¿no? La extracción de hidrocarburos, pero ya no con las técnicas convencionales, sino con la fracturación hidráulica, que sería terrible por la contaminación y la utilización del agua, que tienen, ¿no? De nueve a veintinueve millones de litros de agua utilizan por cada pozo que hacen, ¿no? Por cada pozo petrolero. Bueno, esta es entonces ahora la realidad. Es una realidad que, en esta situación, es que llegan a la zona nuevos proyectos extractivos, ¿no? Todavía, ya estando en la situación así y así, es para entender por qué la gente dice hasta aquí, ya estuvo bueno y va poniendo los límites. Este malpita de acá es lo que sería el Totonacapan. Los puntos, hagan de cuenta que son las zonas y las comunidades totonacas, ¿no? Los colores son las diferentes variantes que hay del idioma totonaco. Y en esta zona, imagínense, ese es el Totonacapan, pues, si lo comparamos, porque esto es Veracruz, esto es Puebla, ¿dónde están los pozos petroleros? Y ya son un montón los pozos que hay ahí. Pero quieren extenderlo a esta zona. Toda esta zona, son 35 municipios de la zona de Puebla, en donde hay lutitas, que es donde se encuentra el gas o el petróleo muy profundo, y quieren ahí continuar haciendo pozos, ¿no? O sea, todo esto sería la vida de pozos petroleros. Por otra parte, tenemos acá gasoductos. Ahorita hay tres funcionando, uno y aducto, dos gasoductos, pero quieren hacer cinco gasoductos. ¿Por qué? Porque aquí está Tuxpan, el puerto de Tuxpan. Todo el gas de los Estados Unidos, bueno, no todo, pero buena parte, va a llegar ahora por el mar, directamente al puerto de Tuxpan, y entonces necesitan esto para traer el gas hacia el centro del país, ¿no? Entonces ya han avanzado con la construcción de los gasoductos, están parados porque la gente se ha opuesto, hay acciones jurídicas, pero ya dijo el gobierno actual que pues es que se necesitan, y que aunque hay contratos leoninos, como dicen que se hicieron con estas grandes empresas, de Slim, de Canadienses, de Empresas de los Canadá, pues que es que los contratos ya están, y los contratos establecen que es el gobierno federal el que tiene que abrir el paso para que puedan funcionar. Entonces dijo el presidente que voy a ir a esa zona como fui a Morelos para convencer a la gente, porque al gobierno federal pues nos toca abrir el camino para que se puedan realizar los proyectos, ¿no? porque los hidrocarburos pues son prioridad. Entonces, ahí está una situación muy grave para el pueblo totonaco. Es ese territorio el que se ve fuertemente amenazado que hay algunos antropólogos que dicen que está en riesgo la existencia del pueblo totonaco como tal si todos estos proyectos se concretaron. Esos son los hidrocarburos. Aquí estaría la minería, son concesiones mineras que hay allá en la parte de Puebla. Esta parte, este lado, es como la zona más alta. Entonces la minería se ubica en las cabezas de Cuenca, donde están las montañas más altas. Después, en la zona media, estarían hidroeléctricas. Esos cangolitos, esos cuadritos son hidroeléctricas que quieren construir. Las únicas que existen son las que están en cuadros rojos. Estas ya existen, ¿no? Este que es el sistema hidroeléctrico de CAXA, que tiene muchísimos años, o el primero en México, y esta que es otra presa de Comisión Federal de Electricidad. Pero todos los demás son empresas o hidroeléctricas que quieren construir con capital privado. Únicamente hay una construida, que es de una minera, de minera Aumitlán, que se encuentra ahí en Tessitlán, en la parte de Tessitlán, pero todas las demás son las que quieren construir, incluyendo una para Walmart, para que Walmart pueda disminuir sus costos de operación. Al dar el gobierno permiso a las empresas privadas para que generen su propia electricidad, les permite dejar de pagar a Comisión General y disminuir sus costos de operación alrededor de un 30%. Entonces, claro que es una muy buena oportunidad para tener más ganancias y por eso la mayoría de estas hidroeléctricas son para empresas mineras o para negocios enormes como Walmart, que también podrían disminuir sus costos de operación de una manera muy grande. Entonces tenemos las hidroeléctricas y la minería además de los hidrocarburos. Por decirles, de todas estas, recuerden, solo hay una privada construida y estas, que ya tienen muchos años, que son de Comisión Federal. Y de todas estas concesiones, únicamente esta, que está acá, estos dos bloques grandotes, que son casi 11.000 hectáreas, son de una minera canadiense que tiene aproximadamente el 60% de todas estas concesiones mineras y solo hay un proyecto ahorita para extraer oro y plata en exploración. Es decir, apenas como haciendo los estudios, antes de pasar a lo que ellos llaman ya la exploración o la producción, según ellos. Entonces, es cierto, hay muchas concesiones, pero de metálico únicamente hay un solo proyecto en exploración y esta parte aquí es donde estaría, lo que vimos al inicio, que sería en la línea de la gente de espalda. Esas que no son metálicas, pues sí están en operación. Bueno, entonces, más o menos, si quisieran hacer todo esto, la zona se vería realmente invadida, ¿verdad?, de una agresión y una devastación ambiental, por lo que implicaría la llegada de gente de fuera, porque establecen sus campamentos, llevan martinarias. O sea, la ley, desafortunadamente, les permite con la reforma energética tener la prioridad sobre el agua. Pueden pedir ahora ya, con los últimos cambios que hubo en relación al agua, concesiones para el uso y el aprovechamiento de las aguas superficiales, de ríos o de manantiales, bueno, y también subterráneas, y se les pueden dar, o sea, para la empresa que quiere construir la hidroeléctrica para Walmart, le dieron una concesión para utilizar 11.000 litros de agua por segundo, ¿verdad?, dándole prioridad en el uso del agua a la empresa y no a las comunidades que están alrededor de esa zona. O sea, en realidad es algo terrible. Con la ley minera, también la ley minera establece, la minería está por sobre todas las actividades, la ganadería, la agricultura, por lo tanto tiene prioridad para el uso del agua. Si la minera empieza a operar en una zona determinada, con sus autorizaciones ya del gobierno federal, entonces tiene también la prioridad para hacer uso del agua que existe en esa zona. Entonces, sí, es algo realmente brutal, terrible, y menciono lo del agua porque lo que más ha motivado y ha cohesionado a la gente para defender su territorio es el agua. Y es esta preocupación de que no tenga suceso al agua, porque ya en este tiempo de calor y de sequía, los calvales de los ríos que se venían amenazados en estos proyectos son, se ven muy disminuidos, ¿sí? Hay lugares en donde en realidad, yo no me explico cómo dicen estas gentes que van a hacer sus hidroeléctricas y sus grandes negocios, porque ya el agua ha disminuido mucho en los últimos años. Entonces, sí, es una preocupación también para la población. Bueno, ¿qué defiende la gente ante esta agresión? ¿Qué defienden las mujeres cuando ellas lo expresan? La tierra y el agua. Pero la tierra y el agua, ¿y por qué? Y no solo es porque, con las mujeres y los hombres notondracos, pero sobre todo con las mujeres, no es solo porque de ellas dependemos para vivir, cualquiera de nosotros diría eso, ¿no? Si uno es campesino, o es más. Pero no es solo por eso, no solo porque dependemos de la tierra y del agua para sobrevivir, sino porque están vivos, están vivas. La tierra y el agua son seres vivos. La gente y las mujeres totonacas, sobre todo, hablan con el agua y con la tierra. Las mujeres totonacas son las encargadas de hacer rituales en el agua, en los montiales, de agradecer, de pedir, de cuidar el agua. Y van juntos en esto, pero quien lleva la palabra y quien habla con el agua son más las mujeres. Me ha tocado ver como en tres ocasiones cuando las mujeres van al manantial, llevan el incienso, hacen ahí su oración y empiezan a platicar con el agua. Y las he visto llorar, compañeras, compañeros, llorar y decirle al agua, no te vayas, te quieren llevando lejos, no te vayas, por favor, te vamos a cuidar. Si no te hemos cuidado, vamos a cambiar, te vamos a cuidar, perdónanos, pero no te vayas, no dejes que te lleven llorando las mujeres hablando con el agua. Entonces, en realidad, es algo que está profundamente dentro de su vida, de su corazón, de su manera de entender la vida, el mundo, la tierra, y el agua están vivas. Entonces, es un dolor que las vayan a lastimar. Les duele, más a las mujeres que a los hombres, diría yo, al menos así lo expresan ellas, les duele que los lastimen, les duele que les dañen, les duele que se los quieran robar. Entonces, es este despojo. Entonces, se vive, de verdad, con todo el cuerpo y con todos los sentidos. ¿Por qué están defendiendo? Y siempre hablan de los hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Es una forma de vivir, de ser y estar en el mundo. Y también defienden lo que no se ve, pero existe. Más allá del agua, de la tierra, ellos también están defendiendo a aquellos seres que cuidan, que nos cuidan y que le dan sentido al mundo, que están presentes, pero que generalmente no nombran delante de los mestizos, pero que viven, viven ahí. El guardián del monte, el guardián del río, son seres, seres con poderes, de los cuales depende la vida y el orden en el mundo. Y cuando se agreden estos espacios, también se está vendiendo un orden que existe en el mundo. Y entonces hay un temor también de que algo grave va a pasar. Algo grave va a pasar porque se afecta este sustento que le da el orden o armonía al universo en donde estamos. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ellas deciden qué es lo que quieren ellas y ellos, porque van juntos, en esta lucha van juntos. En una ocasión que a mí se me ocurrió proponer una reunión solo de mujeres, todas las mujeres dijeron, ¿qué te pasa? Estás mal, no podemos separarnos, ¿no? Vamos juntos en esto, tenemos que estar juntos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, niñas. Esa es así, la lucha es así. No es aparte, no hombres y mujeres aparte. Aquí van juntos. Y entonces ellos deciden que cuando yo les pregunté qué es lo más importante que debemos hacer, porque está en riesgo la vida, y todo esto que es importante para ustedes, qué es, de dónde nos vamos a agarrar para tener fuerza, porque la lucha es muy fuerte, la lucha viene muy difícil. Y entonces todas dijeron que es su identidad, es decir, nuestra forma de pensar, de ver el mundo, lo que somos, nuestro ser totonaco, y eso es lo que hay que fortalecer. Entonces se decidió como eje de la lucha fortalecer la identidad totonaca. Es defender el territorio fortaleciendo la identidad totonaca y reconociendo que ha sido debilitada a través de muchos años que han querido desaparecer a los indígenas, a las indígenas en este país nuestro, contarlos, utilizarlos, está debilitada la cultura indígena, la cultura totonaca. Entonces ellos deciden fortalecer la cultura totonaca y el cuidado del agua. Más que de la tierra, el cuidado del agua. En la cosmovisión totonaca, el agua es la madre, el agua le da sentido a todo. Y nos dicen, somos del agua, venimos del agua. Hay muchas historias, mitos, en función del agua. Entonces la identidad totonaca y el agua son los ejes de la lucha. ¿Cómo se va configurando la resistencia? Sobre todo entre las mujeres. Y puse esta imagen porque yo digo que esta lucha, lo primero que surge, surge como una reacción ante la agresión, la defensa del territorio. Y una agresión que la gente entiende y nombra como humillación. Nos humilla, nos humillaron, no nos respetaron. Cada vez que llegaron al territorio y entraron sin permiso, que metieron máquinas sin avisar, que entraron a sus terrenos sin pedir permiso, que llegaron con una máquina y la metieron al río para hacer mediciones, todo esto es una agresión, pero también es una humillación. Porque todas estas acciones se hicieron como si los hombres y las mujeres totonacos no estuvieran presentes, como si no existieran. Es decir, ni siquiera hablo contigo, llego y entro con esas agresiones, helicópteros volando para hacer los estudios. Y pongo estas imágenes porque casi todos los que han llegado ahí, los ingenieros, todos son ingenieros para la gente, los ingenieros son hombres, son blancos, son hasta de altura, son grandes, llegan en sus supercamionetas o se van o llegan en el helicóptero. Entonces, son todas estas imágenes, pero quiero decir que es tan fuertemente masculina, la agresión hacia el indígena y hacia las indígenas. Y también hablan entonces de empresarios, o sea, ¿quiénes nos están agrediendo? La palabra es empresarios, los empresarios, hombres, pero también extranjeros. Entonces, en este sentido, sí es muy fuerte, yo creo, es muy presente porque las luchas pues se van dando en función de la historia que tenemos también de lucha en la vida y de los antepasados, pues es esta reacción ante el poder que se instaura, que quiere seguir dominando a los indígenas y se manifiesta frente a ellos como si fueran inferiores, como si fueran ignorantes. Eso es lo que más duele y lo que más lleva a levantarse, como ellos dicen, a defenderse, se levantaron ante esta agresión y humillación. Y también la cuestión de clase, es decir, son empresarios ricos y ellos son campesinos pobres. Entonces, esto es así como lo primero que surge y que identifican y que los posiciona como, los hace tomar una posición de defensa. Estas otras imágenes también, como pueden ver en la agresión, montón de hombres, ¿verdad?, que ejercen el poder ahí de dominación, los policías, además de los empresarios y los caciques locales, autoridades locales que siguen siendo en buena medida los que controlan el poder económico. Entonces, esa, esa letra, eso que pusieron ahí en una de las veces que hubo un enfrentamiento que dice fuera monjas, ¿no?, que fueron los caciques locales y fueron a ponerle eso en la casa de las monjas. Entonces, es también esta agresión hacia las mujeres ha incluido a monjas que no a curas, ¿verdad?, a ellos nunca les han dicho así, les han preso en ningún letrero, pero sí con las religiosas que desde luego han estado más cercanas con hombres y mujeres totonacos que defienden, ¿no? Bueno, entonces, si bien yo digo que esta lucha no surge como una lucha antipatriarcal, ¿no?, si sí contra estos procesos todavía de colonialidad, se puede decir y también de clase, ¿no?, de los ricos hacia los pobres y como los humillan, sí va surgiendo después este elemento de cuestionar cómo los hombres ejercen y utilizan el poder sobre las mujeres y cómo lo van utilizando, igual que a hombres y mujeres tratan de dividirlos y de contarlos, pero alguna, algo permanente que se da de parte de estas personas, de estos empresarios, de estas gentes que quieren dominar el territorio y controlar el territorio, que es que sí dirigen muchos esfuerzos hacia mujeres para contarlas, forman grupos de mujeres y les ofrecen proyectos productivos, oportunidades de trabajo, no, solo algunos cuantos recursos, dinero, pero grupos de mujeres, o sea, siguen el mismo esquema que el gobierno, sobre todo el gobierno federal, cuando forma y crea grupos de mujeres para contar a las mujeres con sus programas propel y todo esto, igualito, igualito a los empresarios, entonces, sí logran generar siempre ciertos grupos que en esta zona pocos, pero que sí los utilizan para confrontar a las mujeres con otras mujeres y con otros hombres, y yo digo, bueno, ¿por qué? ¿por qué tanta importancia se da a las mujeres? ¿por qué dirían ustedes? ¿por qué creen? ¿por qué se imaginan? Pues, justamente por lo que mencioné al principio, ¿no? Que dentro del apropiado con ACA, la actividad de la mujer y su relación con el agua y la tierra es bastante importante, entonces, si mediante la creación de programas dirigidos a mujeres, se sienten estas incluidas su relación con el agua y con la tierra se va a ver de cierta manera desfrijada, vamos, y entonces la lucha va a empezar a pluralizarse. Ok, sí, ellos tienen muy claro la fuerza y el poder que tienen las mujeres, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se da. Además de esta cooptación que intentan cooptar a las mujeres, también se ha dado en todos los municipios donde he estado presentes y en todas las comunidades casos en donde los ingenieros o empleados de las empresas que quieren meterse al territorio empiezan a vivir ahí y se juntan con alguna mujer de la comunidad, ¿sí? Y entonces, fíjense, eso es terrible, se juntan con ellas, tienen relaciones con ellas también, se empieza a dar la prostitución, pero es la manera como también de utilización de las mujeres pero como para crear derechos en la comunidad, ¿no? Ah, pues si yo ya vivo aquí y estoy juntado, que no he casado, pues si se juntan todas las mujeres, entonces ya tengo derechos, ya vivo acá y además soy familia de, y tengo relación familiar con, entonces esta utilización se está dando también, ¿no? en relación a cómo estas empresas van avanzando, se quieren ir metiendo a las comunidades y bueno, sus apoyos maravillosos, ¿no? Entre los apoyos que daban, como decíamos, proyectos productivos, pero también han llegado al colmo, estos son los de la empresa para Walmart, estos de acá, y están, llevaron ropa usada, ¿no? zapatos usados y todo esto, entonces los ricos que llegan, ese era el ingeniero, ¿no? O sea, alto, güero, que lleguen a su supercamioneta y sacan su ropa usada a las pobres mujeres indígenas, ¿no? Entonces, hay mujeres que sí, y en buena medida las que más necesidad económica tienen, aunque no siempre, no siempre, pero que sí van, acuden, aprovechan, pues, esas posibilidades de tener algo material, pero hay otras que ven eso y no saben, no, o sea, la dignidad de las mujeres cuando dicen, no queremos sus limosnas, ¿no? porque tienen muy claro cómo los consideran estos tipos, cómo en sus palabras las mujeres reaccionan, me ha tocado ver cuando llega un ingeniero también a una comunidad, está tratando de convencerlos, la gente lo está corriendo, están gritando, están hablando fuertes, y él les dice, pero es que no entiendo, ustedes tienen que saber, dense cuenta que cuando esté aquí la empresa, ustedes van a poder vender sus memelas a los empleados que van a venir, ¿a poco eso no les va a ayudar? ¿a poco eso no les sirve a ustedes? ¿podrían ver la reacción de las mujeres en una colonia de San Mateo? Corrieron al tipo, corrieron al ingeniero, pero esa es la visión que tienen, ¿no? o sea, y eso ya es mucha ganancia para ellos, o sea, que puedan vender sus memelas, ya cambió su vida completamente, entonces, sí es la percepción ahí, por esa cara, de estos tipos. Bueno, y crean escenarios de simulación constantemente, ¿no? quieren hacer creer que respetan la tradición, que respetan los usos y costumbres y dan dinero para las danzas, dan dinero para la faena, pero al mismo tiempo que están dando algo para la faena y comida en la gente, al final de la faena emborrachan a la gente y le piden que firmen los papeles para aceptar el proyecto, ¿no? o sea, de ese tamaño, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo este tipo de ofensas a la comunidad. Y le dieron una pregunta, perdón. He escuchado, por ejemplo, en muchos países del mundo, pero en particular en Latinoamérica, en donde se ha extendido tanto la industria extractiva minera, que hay también como parte, podríamos decirte, todo el entramado de la creación de zonas de prostitución en donde traen a mujeres incluso de otras zonas para el servicio de los jornaleros, de los trabajadores, etcétera. Por lo que nos están diciendo, ¿no sería esa la vía que se está instaurando sino más bien la de cortar a la propia comunidad? En esta etapa, sí. ¿Por qué? Porque todavía no han podido entrar, ¿sí? Lo están intentando. Entonces, ellos empezaron de una forma muy agresiva, como les digo, metiendo máquinas. Cuando la gente empieza a defenderse, entonces estos, hay denuncias, hay conflictos fuertes, de hecho, tiene que decir el propio gobierno, eran, espérense, así no, ¿verdad? Y entonces, sí, ellos van cambiando, van buscando las maneras como abrirse paso en las comunidades y cómo ir penetrando las comunidades sin generar esta reacción ya tan fuerte. Y en esta etapa están en esto que estoy narrando, esto sucede ya cuando ya están instalados, ¿sí? O sea, por ejemplo, un proyecto minero que ahorita quiere irse metiendo, está en esta etapa que comento yo, ¿no? Son ellos los que ya se juntaron, los que ya están viviendo en la comunidad, dos ingenieros, por ejemplo, del proyecto, con el proyecto minero, ¿verdad? Pero también hay otros que se acostaron con algunas de las chicas de la comunidad, hubo problemas ahí, dos de ellas perdieron la matriz porque además tuvieron enfermedades veléreas y se complicó la situación, o sea, estos son los saldos iniciales que hay. Todavía no están instalados, todavía, ¿no? Cuando están instalados que ya hacen sus campamentos, en el caso de la minería, llegan, en el caso de Iztacamastitlán, llegarían aproximadamente 200 trabajadores de fuera, 200, que desde luego que necesiten entonces llevar gente de fuera porque las comunidades donde están son pequeñitas, ¿no? Son pequeñas, no son grandes comunidades, entonces, es cuando vienen los problemas ya mayores, ¿no? Pero ahorita todavía estamos en la etapa inicial y preventiva, decimos en algunos casos. Bueno, hicieron también una simulación de consulta, dicen que respetan derechos indígenas, ¿verdad? Hacen toda la simulación junto con el gobierno federal, hicieron una simulación de consulta, puras mentiras, llegando a situaciones también de falsificación de firmas, pero coludidos, avalados, corrijados por el mal gobierno, ¿no? Federal, estatal y municipales, en los tres niveles de gobierno. Bueno, ¿qué acciones se van dando entonces en esta configuración de la resistencia? Pues primero, entender, entender de qué se trata y por qué está pasando todo esto. No es tan sencillo entenderlo, compañeros, cuando ellos empiezan a ver por qué están ver a los extranjeros, por qué están agujerando la tierra, entonces es contribuir a tener el marco de qué está pasando en el mundo y por qué nos toca ahora aquí en México, que además vamos tarde, porque a toda Sudamérica, esto ya pasó hace muchos años, ¿no? Pero lo estamos viendo ahora nosotros. En la medida que se va entendiendo lo que hay en juego, entonces la reacción, la organización se fortalece. No había estructuras para la defensa del territorio como tal, entonces se conforman estructuras, ¿no? estructuras mixtas, hombres y mujeres, con una división también ahí de la colaboración, de la participación y del trabajo, pues muy, muy definida por sus sexos y por sus tareas concretas, ¿no? Las mujeres no van a algunas asambleas, ¿no? Ellas mismas ceden esos espacios y dicen, no, es que eso me aburre, ¿sí? Es que yo no voy a eso. Las mujeres muchas veces cuando se habla y se intentaba explicar por qué venía esto, qué pasaba, a mí varias veces me callaron las mujeres en la asamblea, me dijo, ya Silvia, ya entendimos, ya sabemos, ya no queremos saber más, no queremos que entren, es decir, no les interesa tener, en cuanto, ellas saben que hay riesgo de la vida, riesgo del agua, riesgo de la tierra, que va a venir gente de fuera, que son extranjeros, entonces inmediatamente ya es lo que yo necesito saber, no, no quiero saber las cosas técnicas de que si el embalse va a tener 60 o 40 metros, eso no lo quiero saber y en algunas de las asambleas, por ejemplo, los hombres sí quieren saber eso, ¿sí? Son los que se meten a querer dialogar en estos términos hasta más técnicos y las mujeres no, es decir, yo no necesito saber eso, no me importa si van a ser 100 o 50, es lo mismo y por eso, yo lo que ya quiero hacer es actuar, ¿qué vamos a hacer? Mientras que los hombres les da más por, pero ¿y esto por qué? ¿y aquí cómo le vamos a hacer? Pero si me preguntan ¿qué voy a decir? Pues es como que muchas veces ellos son los que tienen que ponerse al frente de estos hombres que llegan de fuera, pero tienen que dialogar con ellos, vamos a decir, las mujeres no, las mujeres escudan un poco, digo yo, en que muchas de ellas les cuesta expresarse en español, ¿no? En castillo, y entonces, yo hablo en Totonaco todo el tiempo y yo lo que voy a hacer es sacar al tipo, yo no voy a estar dialogando con él, ¿para qué? Yo lo que quiero saber es cuándo y cómo lo vamos a sacar. Entonces, y esto es algo también que tenemos las mujeres, o sea, muchos de los problemas cotidianos de la vida recaen en nuestras manos, ¿no? Entonces, yo no puedo entender, explicarme o entender, sí, pero no quiero saber las explicaciones de, yo quiero llevar las cosas ya a la acción para tener un resultado rápido, concreto, y lo que yo necesito. Así son las mujeres en la casa cuando están los problemas, que si la comida, que si en el campo, que ustedes están en las familias ahí, hay un problemita y mientras el hombre y los compañeros están, ah, sí, vamos a ver qué hacemos, ellas ya fueron, regresaron y traten lo que se necesita para hacer lo que hay que hacer, o sea, es algo aprendido, ¿verdad?, desafortunadamente, pero que le callen las mujeres, y en estas luchas son lo mismo, entonces ellas, en esos espacios, yo no voy, porque además tengo más trabajo, eso lo tienen clarísimo, entonces que vayan los hombres, ¿no?, o sea, que hagan algo, de cuenta, a veces les digo, hijas, sí, o sea, ellas deciden qué sí y qué no, y les digo, ¿cuándo es cuando más van?, yo siempre es lo que creo que hacen, van cuando se sienten más felices, van a lo que a ellas les gusta más hacer, ¿sí?, y eso es la acción, y cuando salimos juntas, cuando salimos de paseo a algún lado, es que vamos a ver la experiencia tal, es que va a ser el intercambio con otras, entonces sí, las mujeres salen, porque no tienen tantas oportunidades de salir, ¿no?, si hay estos límites de que a las mujeres se les controla más de la movilidad, entonces, ahí está la oportunidad, y entonces están en primera fila, que van a venir los empresarios, ay, ahí están en primera fila, es que no los vamos a dejar entrar, y ya llegaron las mujeres a ver con qué, porque los vamos a sacar, entonces, son las mujeres mucho más orientadas a la acción, a los resultados concretos y inmediatos, ¿no?, y entonces, ahí es donde participan más, y bueno, entonces, se formaron estructuras, también se han puesto denuncias, denuncia pública como un límite primero, o sea, lo que sí se ha aprendido es que, y hemos aprendido y ellas fueron aprendiendo, es que si no ponen un límite a la agresión, cualquiera que fuera la primera agresión, venía la segunda y más fuerte, ¿no?, así es a esto, igualito que en la vida privada, ¿verdad?, te dan una cachetada, la siguiente va a ser, van a ser dos y más fuertes, si no pones tú un límite, entonces, eso fue, sí, un acuerdo también, denuncia, denuncia pública, inmediata, ante cualquier agresión que ha costado, porque está muy naturalizada la violencia, ¿no?, que han sufrido muchas veces estas comunidades, entonces, no, alto, o sea, nos tienen que respetar y les tienen que respetar y tenemos que denunciar si no lo hacen, la defensa jurídica, ¿por qué?, porque se busca elevar el costo político y el costo económico a las empresas y al gobierno y lo jurídico les cuesta un montón de lana a las empresas, compañeros y compañeras, no saben, pues sus mujeres, etc., etc., tienen que soltar un montón de lana, número dos, obtienes información que de otra forma no te dan, en los juicios de amparo nos hemos dado cuenta a quienes habían comprado tierras, cuánto habían pagado por las tierras, un peso en metro cuadrado por sus tierras y cuando fuimos a decirle al señor, oiga, aquí están apareciendo sus escrituras allá en el juzgado federal, yo no vendí la tierra, a mí me pidieron permiso y lo que les di fue un permiso pero no vendí mi tierra, ¿qué puedo hacer para recuperar mi tierra?, o sea, este tipo de situaciones, pero esa información no la tienes si no es a través de un juzgado, entonces, los juicios de amparo sirven también para eso, saber qué hay detrás, qué están haciendo y protege a la gente, es decir, siempre, todo el tiempo están queriendo colocar a la gente como violenta, la gente que defiende nuestro derecho, ahora que somos violentos, somos criminales, pues así está la cosa, entonces, esto ayuda a decir, bueno, la gente ha seguido todos los recursos legales posibles, ¿verdad?, y si no se logra la defensa de su vida y no se respeta su vida, pues tiene que hacer lo que le va a hacer. Bueno, la movilización y la acción directa que es donde más están las mujeres, fíjense, creo que todas las, o el 90% de las fotos que tenemos en las ruedas de prensa, ¿quiénes toman la palabra en las ruedas de prensa? Las mujeres, ¿sí? Ahí sí, porque siempre decimos, tiene que hablar las que tienen, o las que tienen más fuerza y entonces, automáticamente, las mujeres piden la palabra y los hombres se la van, ¿sí? Entonces, hay estos como espacios ya ubicados y decididos, pero las mujeres, el micrófono, las mujeres aman, Totóhacas aman el micrófono, ¿sí, yo? Hay que hablar, hay que dar palabra, la primera que va a ir a tomar el micrófono es una mujer en las congas Totóhacas. Bueno, y se han establecido algunos acuerdos, ¿no?, que van orientando el proceso, en donde ellas han tenido una participación importante, ¿no? ¿qué se va a hacer ante esto? Primero, no hay negociación posible, el agua, la tierra, pero sobre todo el agua, no se vende, miren que la tierra a veces se vende, en la Sierra Norte casi no hay núcleos agrarios, hay propiedad privada, pequeña propiedad, y la gente está acostumbrada a comprar y vender la tierra, pero el agua, ahí sí no, entonces aquí el agua no se vende, y no hay negociación con las mineras, este, y lo mismo, bueno, se han ido haciendo varias acciones para la defensa, no dejar entrar a los empresarios, si los dejas entrar ya perdimos, entonces hay que sacarlos, cerrarles las puertas, obligar a las autoridades locales a que no den los permisos, hacer acuerdos comunitarios, en la medida de, lo que tienen más cercano primero, es el ámbito que primero toca trabajar, ¿no? Y la movilización, la movilización y la movilización, bueno, hay algunas acciones, ¿cómo vamos? Ahí pueden ver abajo, han puesto denuncias penales donde también han utilizado algunas mujeres, en un caso, en la empresa, de la, que quiere hacer la hidroeléctrica para Walmart, utilizó a mujeres para que denunciaran a compañeros, puros compañeros, porque aquí también la mirada machista de los empresarios y del gobierno es que se van en la agresión, en estas comunidades se han ido primero contra los hombres, ¿sí? Contra los hombres. ¿Por qué? Yo digo que es también la mirada machista de decir, ah, es que ellos son los que deciden, ¿no? Pues ellos son los que toman las decisiones, vamos, tenemos que controlarlos o golpearlos a ellos de esta manera más fuerte. A las mujeres las quieren controlar con los proyectos productivos y esto. Bueno, pero por ejemplo, acá, 14 denunciados, solo dos mujeres, y automáticamente la mujer, estando en la reunión, ¿quién va a leer el comunicado? ¿Quién va a iniciar? Yo. Y todos los hombres, la compañera. ¿Sí? Entonces ahí vienen a la compañera, a la gente de la rama de prensa y los denunciados, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Emparejar, emparejar el conocimiento. Las mujeres han ido, ahora ya no, las mayores no saben leer y escribir, pero las jóvenes leen y escriben más que, mejor que los jóvenes hombres. Ellas permanecen más en la escuela que los jóvenes hombres. Entonces, pero de todas formas, el estudio, el análisis con las mujeres para poder emparejar ahí los conocimientos. Que haya una persona, hombre o mujer mayor o una joven para que también esté ayuda mutua, porque los jóvenes y las jóvenes tienen habilidades que las grandes no tienen y al revés, entonces, eso lo tratamos de hacer siempre en el trabajo, ¿no? Para que ahí vaya la compañía de usted. Bueno, yo lo que, ya para ir como cerrando esta primera parte, sí, lo que hemos visto es que se ha como revitalizado la identidad Totonaca, ¿no? A raíz de esto. Ellos mismos dicen, pues ahora tenemos que agradecer a los empresarios, ¿verdad? El que estemos haciendo cosas que ya habíamos dejado de hacer o que pensamos que no eran importantes y que sabemos que ahora son fundamentales. Saber más sobre la historia, fortalecer las danzas, los rituales que en algunos lugares estaban perdiendo, el recuperar el conocimiento de los lugares sagrados que ellos tienen, el descubrir, por ejemplo, dónde están los sitios arqueológicos que no todos sabían en la comunidad y lo están entonces recuperando. Después, la movilización, la acción que más les gusta hacer son las marchas. Las marchas para todo quieren hacer marchas, los compañeros y las compañeras. Yo digo, ¿por qué? ¿por qué será? Ellos, la verdad, no me han dado una explicación por eso, pero yo digo que es como un... están orgullosos de ser quienes son y quieren que los vean, ¿sí? Han sido invisibilizados por mucho tiempo y de repente tienen atención, de repente salen a ruedas de prensa, de repente van a hablar en ciertos espacios y lugares que no era la costumbre hacer y les gusta y cuando salga, cuando hicimos la última movilización en Puebla, la marcha en Puebla y la gente en las calles les aplaudía y la gente en las calles les decía muy bien compañeros, estamos con ustedes, eso, eso los hace sentirse fuertes, los hace sentirse reconocidos también, es decir, queremos seguir por este camino, entonces se está dando como este proceso como les digo de fortalecimiento en el ejercicio pues de su acción política y bueno, este... bueno, ahí están otras de las mujeres, las de arriba son las mestizas, mujeres mestizas de raíces náhuas pero que ya no se identificaban como indígenas y que a raíz de esta lucha en Iztacamastitlán también empiezan a recuperar con orgullo pues sus raíces náhuas, ¿no? y pues las mujeres topodajas. ¿qué es entonces el papel que han tenido estas mujeres en esta lucha que tienen en la defensa del territorio hasta donde yo alcanzo a ver? Pues yo lo que digo que es primero hacen posible concretar lo acordado lo llevan a la acción en momentos clave, ¿no? en momentos clave. Cuando iba a entrar la margen en una de las comunidades que no estaba ahí y que iba a pasar sobre los terrenos quienes corrieron y la frenaron y se plantearon y se plantaron enfrente fueron las mujeres topodajas no los hombres, ¿no? Ellos dicen no es que nosotros estábamos trabajando ahí lejitos y pues no estábamos. Algunos sí estaban, ¿no? Algunos sí estaban, pero fueron ellas o sea, sin dudarlo. Ellas empezaron a organizar y dijeron vamos a hacer un plantón y ellas organizaron todo el plantón y fue un trabajo tremendo porque ellas tenían que estar ahí día y noche con los hombres también, pero los hombres no cocinaban y ellas sí. Entonces, ese tipo de acción tan concreta, tan rápida, tan súper organizada, pues eso es lo que aportan en estas luchas que ha sido fundamental. Su denuncia es con más fuerza y yo digo y yo digo que eso quiere decir que se arriesgan más porque varios de los hombres tienen más miedo, más miedo y quizá porque están más dentro de sistemas y mecanismos que los controlan, ¿no? Los que trabajan para el cacique, los que son peones en las tierras del presidente municipal, los que están vinculados porque le deben dinero al prestamista de él y entonces, pues si yo voy contra él, pues entonces ya no me va a prestar, ¿no? Los que trabajan en el municipio, mayoría, 90% hombres, pues me van a correr porque además sí los han corrido, ¿verdad? Algunos sí se lo han rifado, pero muchos otros no. Entonces yo digo que hay mecanismos que los tienen quizá más controlados. Yo también digo que tienen más temor, pero ellos dicen que no, entonces hay que respetar su palabra, ¿verdad? Pero yo así como lo veo, las mujeres se arriesgan más porque yo creo que ven que lo que está en juego es tan importante para la vida, ¿no? Y acá yo digo que están colocando en el centro del proceso con todas sus acciones los proyectos de vida. A los extractivismos estos, porque yo digo que son los extractivismos porque extraen y chupan y roban no nada más la tierra, los minerales, el agua, sino la vida misma, ¿no? A los seres humanos y todo lo vivo, son los proyectos de muerte para los compañeros por allá. Y entonces las mujeres insisten en los proyectos de vida, ¿sí? Es decir, ok, los hombres siguen clavadazos para ir contra los proyectos de muerte y las mujeres insisten cada vez más por ir ya y concretar y ampliar los proyectos de vida. Empiezan a hablar de que es que necesitamos tierra, más tierra, las que tienen poca para cultivar más. Es que necesitamos, como decían, recuperar los rituales en los manantiales. Es que necesitamos ahora pensar volver a retomar nuestras formas para cuidar la salud sin comprar los medicamentos. Es decir, cómo ir cortando todos estos mecanismos hacia el sistema capitalista, mercantilista, ¿no? Que nos hacen depender del dinero. Entonces yo siento que las mujeres van ahora comunicando como prioridad avanzar en todo aquello que nos permite vivir, reproducir la vida y que no pasa por el dinero, por lo monetario. Lo que a mí me parece de lo más importante en este momento del proceso. y están colocando en el centro la necesidad que para mí es lo central, la necesidad de asumir de manera colectiva los procesos de reproducción de la vida. Cada vez ellas iban diciendo bueno, está bien, pero es que también nosotros tenemos que estar en este espacio, es que también nosotros tenemos que ir a la rueda de prensa, es que también nosotros tenemos que estar en el plantón, pero no nada más cocinando. Y los propios yo trabajé algunos años en comunidades nahuas y lo que yo puedo observar en las comunidades totonacas es que hay, comparten más todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo en la casa, el trabajo doméstico que llamamos, comparten más, ellas son más campesinas también, ellas también salen más a sembrar, a cultivar, a vender incluso, ¿no? El poco que tiene para vender. Es como un poco más emparejado ahí el asunto en la división sexual de trabajo con los filastoconacas, ¿no? Pero aún así ellas están exigiendo y poniendo en el centro del análisis, de la mirada, es decir, es que esto tiene que cambiar, compañeros, ¿sí? No podemos ser nosotras nada más quienes hagamos estas tareas y no porque es una sobrecarga del trabajo, es triple jornada, no, sino porque son lo más importante para la vida, para la sobrevivencia, el alimento, el cuidarnos, el cuidar a la madre tierra, son ahorita lo más importante. No el irse a trabajar a México, algunas de estas familias por temporada saben de trabajar a Puebla o a México, no a Estados Unidos en esta zona muy poco, muy poco, pero no es lo más importante, ¿no? Ellas dicen es tiempo de estar acá, es tiempo de regresar, hay gente que está acá en Tepito, muchos totonacos trabajan en Tepito, y entonces los compañeros tienen este vínculo de decir estamos aquí y queremos regresar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para estar más presentes? Además de que nos salen cuando las cosas se pongan cortas, dicen ellos, pero es como esta mirada de que hay que regresar con más fuerza, cuidar el territorio, cultivar, generar alimentos, vivirlo, estar ahí, que es la mejor forma de protegerlo, y para mí esto es como lo que más están aportando estas mujeres en estos procesos de lucha, ¿no? Si quisiera, ah, bueno, la ofensiva, ya estoy como cerrando esta parte para que después ustedes puedan hablar, compartamos la palabra, la ofensiva contra nuestra reproducción, ¿no? Ha tenido diferentes respuestas y resistencias múltiples entonces entre estas mujeres. Las mujeres se han interpuesto a la total mercantilización de la vida, que es lo que yo veo. Ellas, en primer lugar, más que los hombres, ellos están dispuestos en general a transar. Con esto de que son los que tienen que llevar el dinero, ¿verdad? a la familia, pues entonces, ni modo, aunque sea que me contrate de la minera, ellas no, ¿sí? Ellos, eso no puede ser con ellas, no es aceptable, pues, entonces, hay una, yo digo que está viendo como una reapropiación y recolectivización de la reproducción de la vida en estas comunidades, se lo están reprimenteando, o sea, las cosas no pueden seguir igual porque si nos quitan la tierra y si nos quitan el agua, nos vamos a tener que ir a vivir a otro lado, ¿a dónde? ¿a México? ¿a vender nuestra fuerza de trabajo? ¿en qué voy a trabajar? o sea, no es posible, tampoco está esta idea de que voy a ganar mucho dinero, ya no, ¿verdad? eso ya no existe, entonces, la alternativa es quedarse, pero para quedarte allí, necesitamos trabajar más la tierra, juntos, necesitamos cuidarnos, nuestra salud juntos y pasa por recuperar la medicina tradicional y las plantas y todo, necesitamos cuidar los manantiales y lo tenemos que hacer juntos, o sea, no es cosa de que uno u otro lo hace, entonces, se está viendo como esta reflexión que a mí me parece de verdad de lo más importante y creo que lo que quiere decirnos también es que ningún movimiento se sostiene si no ponen en el centro la reproducción de quienes participan en él, o sea, si dejan de fuera eso, pues no se va a poder mantener esta lucha y esta lucha va por muchos años porque esto aquí apenas está empezando esta agresión tan fuerte, entonces, eso creo que cada vez lo manteniendo más claro y que cada vez también tiene que llevarnos a ver cómo colaborarnos hacia allá en esos esfuerzos, ya estamos viendo cosas muy hermosas como esto de que más tierra para que la puedan trabajar en colectivo, más cosas no agroquímicos en donde todavía los están usando, construir pero con técnicas de bioconstrucción utilizando lo que tenemos aquí porque eso implica usar menos el dinero, el generar energía, electricidad que cada vez le están subiendo más y más, entonces, pues ya tenemos el acuerdo con una cooperativa que trabaja con la soberanía energética para que aprendan a hacer sus celdas solares y puedan ir generando incluso su propia energía, y olvidarse y poner el ejemplo de qué grandes hidroeléctricas ni qué nada, si podemos nosotros también ir avanzando estos pasitos hacia la autodeterminación, hacia la autonomía, en pequeñito, todavía como muy, muy, es como una semillita que está creciendo, pero que hay mucha claridad que digo en ese sentido, y yo creo que lo más importante para mí es que de esta manera las luchas de las mujeres creo que están ayudándonos a orientar los esfuerzos, a crear condiciones de vida que permitan que nuestra reproducción no sea extensa de otras personas, porque si pensamos compañeras, compañeros, en nuestra propia vida, lo que yo necesito para vivir día a día, de qué me alimento, de qué me visto, qué consumo, ¿verdad? ¿Qué produzco? Ojalá y produzcamos algo en más basura, pero todo eso tiene, y de cuántos dependo, y si yo voy haciendo la historia de dónde viene mi camisa, cómo se hizo la computadora, y vemos la explotación que hay ahí, la degradación del ser humano, en la que está basada nuestra posibilidad de vida ahora, y cómo estamos reproduciendo nuestra vida día a día, a costa de la vida de cuántos otros hombres y mujeres, sobre todo mujeres, ¿verdad? Esto de que nos vendieron la idea del feminismo en una época de que es que habría que salir al trabajo asalariado y que eso iba a cambiar la vida, sí, güey, ¿quién es el trabajo asalariado cuando una mujer para otra mujer? ¿no? Y entonces, la cosa no se resuelve, pues. Entonces, yo para mí, esto es lo central, y darnos cuenta ahora, o aquí, o acá, o acá, que mientras no cambie la manera de cómo estamos ahorita reproduciendo nuestras propias vidas, que es a expensa de otras vidas, de otros seres humanos, hombres y mujeres, pues la cosa va a continuar destruyéndonos, ¿no? Día a día. Y yo creo que estas mujeres lo tienen clarísimo, ¿no? Y entonces, van hacia allá. Y todo lo que mencionan, es que de verdad, a mí me impresiona, pero, no es que estén buscando el dinero, ¿no? Están buscando el alimento, están buscando el agua limpia, están buscando el estar felices, están buscando la danza que se ve, están buscando el amor y el cariño para la madre tierra y el agua, porque están vivas, ¿no? Están buscando el compartir con otros lo que hay. Es impresionante. Y el dinero pasa como a un nivel de importancia menor. Y yo creo que ese es el centro, en buena medida, para la sobrevivencia, en la medida que el dinero, ¿no? Sea el centro de solución de lo que sea, estamos mal. Entonces, creo que esto está habiendo posibilidades para caminar, para construir vida de forma distinta, de forma amplia, y que hay retos, ¿no? Muy fuertes. Hay retos muy grandes porque, pues, porque el nuevo gobierno es nuevo gobierno, pero el modelo económico es el mismo. Entonces, vemos que hay una continuidad, continuidad agravada, por lo que yo voy viendo, por unos discursos muy peligrosos y muy graves de descalificación de aquellos que defienden la vida y sus derechos, ¿no? Con el COVID, que han sido, pues, más de uno. Y eso eleva el riesgo, entonces, de agresión. Y por otro lado, la gran preocupación es la militarización, ¿no? Que vamos, entonces, ahora sí, a esta profundización de la militarización y entonces, sí, compañeros, compañeros, la cosa se nos pone muy caída porque no es lo mismo sacar a la empresa sin que estén los militares a intentar sacar a la empresa con los militares enfrente, ¿no? Y ya están en la cuenca, estamos trabajando con una mirada de cuenca, con las comunidades otolacas que están a lo largo de una cuenca de un medio que se llama Jajalpan, que nada, salga por Zacatlán y después ya pues llega hasta el Golfo Atlético. Y recientemente, bueno, ya en Zacatlán están instalados los militares, la Marina y el Ejército, por lo que sería una de las coordinaciones que va a tener la Guardia Nacional. Hace como, en el mes de febrero, fines de febrero, en una de las comunidades de San Mateo, que es donde, una de las afectadas por la hidroeléctrica que quieren hacer para Goldman, y la gente ha estado, o sea, muy firme, han corrido a la empresa varias veces, un secretario municipal que quería imponerles, han que aceptaran a la empresa, lo metieron a la cárcel después de darle sus cachetaditas, las mujeres y lo encerraron en varias horas porque, pues, es que está mal, o sea, no respetó la decisión de la gente, si ya le dijeron que ahí no quiere ir a la empresa, pues ahí que llegan 12 vehículos militares, 12, en una comunidad que son como 2.500 personas, ¿no? 12 vehículos militares, ay, la maravilla es que al final iba una ambulancia militar, entonces uno dice, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, fui a preguntar al presidente municipal, el pobre no sabía, ahí ni siquiera lo tomo en cuenta, ¿no? Pues fui a Zacatlán, el único que me dijo algo fueron en el Ministerio Público y me dicen, ah, sí, no, pero no se preocupe, no tiene que ver ahí con el problema de la hidroeléctrica, es que como ya está aquí la Guardia Nacional, o sea, ya está la nombra de la Guardia Nacional, está, pues son los recorridos que van a empezar a hacer ahora, eso va a ser así ya, va a ser la costumbre ahora, van a andar en las comunidades, échense esa, no me la creo tan fácilmente que no tenga que ver con la hidroeléctrica, porque resulta que cuando me preguntan a las otras comunidades y no fueron los 12 vehículos, solo a esa comunidad, entonces yo dije, no, no es casualidad, aquí van poniendo ellos sus puntos rojos, ¿verdad? Y este es un punto rojo, entonces aquí a ver cómo está la cosa, para conocer, porque a la hora de la hora, pues tenemos que saber por dónde entramos, por dónde salimos, tenemos que saber dónde está la casa del presidente, fuera de la casa del presidente, y llevamos la ambulancia, ¿para qué? pues la ambulancia no sepa recoger a los campesinos y a los dotonacos, ¿verdad? Va a ser para recogerlos a ellos, pero que sepa dónde está la comunidad, no hombre, o sea, yo todas mis elucuraciones, digan ustedes, ¿qué onda de conmigo? Pero la verdad, compañeros, así estamos, en otra comunidad, lo mismo, un helicóptero sobrevolando, hace, eso fue la semana pasada, y dos camiones llenos de militares, en comunidades que están alejadas, que no hay broncas, pues, entre conflictos, en donde el crimen organizado todavía no está tan instalado, el crimen organizado está, ¿están grabando, verdad? Sí, perdón, ¿qué pasa? Vamos, que ahí no está, todavía, que si hay control, vigilancia, claro, pero no es una situación como se da en otros lugares, entonces, ¿qué onda con sus camiones llenos de soldados, y marines, este, o compañeros, o sea, aquí hay un plan, aquí hay un proyecto, aquí hay una intención, y, para mí, eso es lo más preocupante, ¿verdad? Porque empieza a haber, entonces, ya muchas más dificultades para que la gente pueda, entonces, tomar decisiones, con libertad, y con más fuerza, y posibilidades, para defender la vida, pero eso es lo que viene, ¿no? No somos ingenuos, ingenuas, y las compañeras lo saben, ¿no? Y, lo que sí yo creo que, está muy claro que los compañeros, y compañeras, varios y varias de ellas, cuando hemos preguntado, pero, ¿y qué, qué pasa si, la cosa se pone más fuerte? Hay varios de ellos, y ellos, y les creo, porque ya los voy conociendo, ya tenemos unos amitos conociéndonos, que dicen, pues, es que, este, pero, ¿para qué vive uno? Dice una vez la compañera, pero, ¿para qué venimos acá? Dice, ¿para qué vivimos? Pues, es que esto es lo que le da sentido a vivir, es decir, como, es que ya encontré, ¿para qué vivo? Es decir, se trata de defender la vida, no defender a la madre agua, no defender a la madre tierra, y, y si en eso damos la vida, pues, algo así como, pues, es que así debe ser, o sea, para eso estamos, ¿para qué venimos? Pues, para eso, y para seguir existiendo como pueblos, y si para seguir existiendo como pueblos, tenemos que entregar la vida, pues, la entregamos, y entonces yo digo, ¡ay, qué bonito! o sea, ¿en el sentido de qué? Yo creo que para la vida, en la vida, en la vida, cuando uno encuentra aquello por lo que estás dispuesta a entregar la vida, es que entonces para el amor va a vivir, ¿sí? Es entonces cuando dices, ahora sí, ya sé de qué se trata esto, ¿no? Ahora sí, ya sé por qué ando por aquí, o sea, ahora sí, se me abre el mundo. Cuando tú no tienes nada, 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 por lo que estarías dispuesta, dispuesto a entregar la vida, mi opinión, todavía no has entendido de qué se trata, vivir, ¿no? Vivir plenamente, darle y encontrarle sentido a la vida, y en este momento, para nosotras, las mujeres totonacas, que yo comparto con ellas, lo que le da sentido a la vida, es la defensa de la vida misma, la defensa de la vida misma, y así es esto, entonces, pues, ahí están las compañeras con sus luchas, con esto de la cuestión de la reproducción de la vida, alejarse de la cuestión monetaria, y crear posibilidad de ese trabajo más en colectivo, para la reproducción de la vida misma, sin lastimarla, sin dañarla, y sin que sea expensa de otras mujeres, sobre todo, para mí, eso es lo que está en la portada, en esta lucha, y creo que es, de no más, importante que pueda hacer en este momento, en este mundo, en este momento, con esto, entonces, pues, hasta acá me quedaría con estas primeras ideas, no sé si tienen alguna pregunta, duda, mientras veo mi, ¿cómo se dice cuando uno hace el examen, y traes tu acordeón? Acordeón. 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 Bueno, vamos a pasar. Ah, nada más de cómo las afecta, que decía a María y Flor, preguntaba, ya fui diciendo algunas diferencias, de cómo viven la lucha, los hombres y las mujeres, pero, lo que sí encontramos una vez, que dijimos, cómo se sienten ellas, en esta lucha, qué ha cambiado en ellas, había muchas cosas buenas, como lo que ya les dije, pero también había mucho dolor, o sea, un desgaste emocional, muy fuerte, y mayor que en el de los hombres, o sea, lo viven más intensamente, les duele profundamente, y entonces, sí hay un dolor y un desgaste emocional fuerte, al entrar en estas luchas en las mujeres, ¿no? Que por eso también, pues tenemos que divinarnos como los ciudadanos, no ha llegado la agresión a ser tan fuerte, no tenemos, hay dos compañeros que fueron asesinados, hombres, porque les digo, la agresión en general, en la Sierra del Norte, ha sido más fuerte, hacia los hombres, todavía en cuestión de denuncias, pues dos asesinados, eran compañeros nahuas, no totodacos, pero si hay, en la medida que se va incrementando, ¿no? la agresión, o que no pueden controlar el territorio, entonces empiezan a elevar los mecanismos, y a buscar mecanismos distintos de control, y aumenta la violencia, y ahí sí, pues hemos visto como en los diferentes momentos, este, de las crisis del capitalismo, pues van aparejando siempre con un incremento de la violencia hacia la mujer, y yo decir, ¿por qué? ¿por qué hacia las mujeres en este momento tanta agresión? Y yo digo, un poco con la reflexión o los aprendizajes de lo que van diciendo las mujeres totonacas, pues porque las mujeres tienen, tenemos, ¿no? nuestras manos en buena medida, este poder de la reproducción de la vida, ¿sí? está en nuestras manos, y para la existencia misma de lo que necesita el capital todavía, necesita las vidas todavía, no es cierto que ya no necesitan gente y que se mueran muchas, no es cierto, sigue exprimiendo, sí necesita las vidas, ¿sí? pero las necesita en pedacitos, las necesita en órdenes, las necesita lastimadas, las necesita golpeadas, las necesita hambrientas, las necesita. Y entonces, ahí es donde yo digo, las mujeres tienen ese poder en sus manos, que no hay un rol, si ustedes quieren asignados, por lo que quieran, y asumido ahora con mucha dignidad y amor por las mujeres, pero tienen ese poder, y como decía la compañera, efectivamente, controlan a las mujeres, ¿quién se va a encargar entonces de defender la vida, de la reproducción de la vida? Sí, también los hombres, pero no igual que las mujeres, ese poder el que ahora nos quieren arrancar también, y no puede, por eso nos matan, ¿sí? Por eso nos matan, y esto se va a profundizar. Entonces, prioridad número uno, hemos acordado con las compañeras y compañeras, cuidar la vida, ¿verdad? Cuidar nuestra vida, nuestra vida, porque estamos defendiendo también nuestras vidas, y eso es como la prioridad. Y ya en el camino diremos, y dirán ellas, pues bien, hasta dónde, hasta dónde sí, y hasta dónde no, hasta dónde entregamos la vida, y hasta dónde no. Esta es su decisión. Y ahora que, pues hasta hace acompañarles. Y ya, y ya quedamos. Sí, pues muchas gracias por esta charla tan importante, tan fuerte, tan amargura. Yo, pues, un gran abrazo. Gracias. 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 Bueno, vamos a, por ejemplo, pero está, está ahí, no es que no, no exista, desde luego que está, pero es más difícil que salga, llegamos, vamos despacito a eso. Decimos que, retomando las ideas de las compañeras guatemaltecas, que estamos con esto de la trenza del poder, con el poder, pues el poder colonial, el poder patriarcal, y el poder del capitalismo, que se impone, que domina, que quiere controlarnos, extinguirnos, matarnos. Y ahí vamos a ir identificando cómo nos movemos, y cómo vamos enfrentando esos poderes, ¿no? para no morir, en el intento, de construir un mundo, entonces, ¿quién quiere tomar la pena? ¿Hacemos rondas de tres? ¿Es como? Sí. Ok. Ok. Sí, Silvia, dos cuestiones, una relacionada con esto último que nos estás mencionando, y otra, de algo que nos exponiste hace un momento, en cuanto a, la, pues, la claridad de, recurrir a la justicia, dejar antecedentes registros, de denuncias, de amparos, etcétera. Allí, como de alguna manera nos has trazado un mapa, en donde, si bien las mujeres están teniendo un papel muy protagónico, lo que parece prevalecer es esta concepción comunitaria, en donde, de alguna manera, parece que hubiera una división del trabajo, pero, sin perder de vista lo que es la integración de, el ser parte del mundo. Desde todos, me quedaba a mí la duda, en este tipo de iniciativas, por ejemplo, de acudir ante la justicia, ¿habría, de alguna manera, registro de, qué tan fuerte, es la presencia de mujeres, tomando esa iniciativa, respecto a los hombres de la propia comunidad, o es una cosa que van en conjunto, o, si ellas, de alguna manera, habrían, como, se habrían apropiado, de la importancia de apelar al recurso de la justicia, como una iniciativa propia. No sé tú, que estás ahí cerca, que estás trabajando con ellas, etcétera, si encuentras datos que, de alguna manera, permitieran apreciar, que ellas tengan un papel más activo, más protagónico, al respecto. Esa sería una cuestión. Y la otra, a propósito de esto último, que mencionabas, efectivamente, pareciera que es tan contundente, el riesgo, que de alguna manera, representa, este, depredación, de su entorno, de sus recursos naturales, etcétera, en donde pareciera que, lo prioritario sería, justamente, esa lucha por el territorio mismo. A mí lo que me hacía pensar, y tú misma ahorita lo mencionaste, hay muchas colegas que han trabajado, precisamente, el problema de la movilización de las mujeres, dentro de comunidades tradicionales, comunidades indígenas, etcétera, en donde, de alguna manera, pareciera que están, jalonadas, por, este, estas dos fuerzas, podríamos decir, una, que puede tener que ver, con, ser fieles a la causa, en este caso, de, la lucha comunitaria, y la otra, que podría ser, la de reivindicar, derechos propios, como en este caso, es la no violencia, coméstica, pongamos por caso. Y, como en un determinado momento, acaba prevaleciendo, esa suerte de compromiso, y de ver, que las mujeres sienten, hacia la unidad de la comunidad, hacia la colaboración, con esa lucha, subordinando, de alguna forma, lo que podrían ser, causas tan justas, como en este caso, es, la de una vida, libre de delicia, por ejemplo. entonces, en algún sentido, nos estás expresando, que, lo constatas, allí, o en el trabajo, que vienen haciendo, con estas comunidades, si nos pudieras hablar, un poquito más, al respecto, y si ustedes mismas, están trabajando, un poco, también, en ese terreno, de sensibilización, de acompañamiento, de asesoría. ¿Te parece, que hagamos una, de tres intervenciones, y después contestas las tres? Sí, sí. A ver, ¿Ideya? Sí. Bueno, me acordé, de unas mujeres, del mismo, de Wanderbeck, de estar con la hidroeléctrica, bueno, en contra de la hidroeléctrica, que sí salían cosas, como por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué todos los papeles, de propiedad, están, a nombre de los hombres, ¿no? que salían también, así, cositas, que ya se, comenzaban a cuestionar, que porque, tal vez, tal vez, por eso, ellos, los encarcelan más, porque la propiedad, si está su nombre, no sé, también ese, ese aspecto, de la propiedad, ¿no? Que casi siempre, está en el mundo de los hombres. Otra cosita, no más, no sé si hay, de esos cuentos del agua, y de los mitos, ¿hay alguna referencia, o algo, o es difícil? un poquito, un poquito. Compañero. Bueno, pues, primero de nada, pues, felicitarte por tu trabajo, porque creo que sí, es muy admirable, que pues, que internes, te acerques, digamos, igual, y siempre he pensado, que las ponencias, por los que trabajan, ya más de cerca, en el territorio, y pues, con contacto directo, con las comunidades, pues, es un trabajado, ¿no? entonces, este, mis felicitaciones, y mi admiración, a tu trabajo, y pues, hoy a la mañana, escuchando la radio, me, o sea, estaban haciendo un comentario, que como que lo vinculé un poco, con la lectura, que nos mandaste, de este libro, era, no recuerdo muy bien, pero estaba, justo hablando de la propiedad, ¿no? De cómo en México, las, las propiedades, un muy bajo porcentaje, creo que menos, del 25%, son propiedades, de las mujeres, ¿no? Y que eso, puede estar involucrado, también, pues, también con el machismo, y con toda la cultura, ambiental que tenemos, ¿no? Y entonces, también había, algo que, que yo dije, híjoles, ¿estará pasando con los opcionatas? Pareciera que no, o sea, con las propiedades, con la presentación que das ahorita, no, pero era, un poco, esta cuestión, de que, ¿cómo, cómo también, tú mencionas, de repente, en una parte, de que los empresarios, las grandes empresas, llegan, y les quieren quitar sus propiedades, ¿no? Este, a los que son pequeñas propiedades, por lo general, pues, lo que decían, en verdad, yo estoy escuchando, era que, al quitar las propiedades, o sea, el hombre se queda sin algo, que, pues, le da su identidad, pero sigue teniendo, como que, esta necesidad de un territorio, y entonces, puede aumentar la violencia, que, pues, sí puede existir hacia las mujeres, porque ya, es como que el territorio que les queda, ¿no? Pues, no sé si puedes, puedes desarrollar un poco ese aspecto, si tú puedes encontrar algo así ahí, o no, este, y, que tiene que ver un poco, y yo lo asocio un poco, con la cuestión de lo común, y lo privado, ¿no? Que parece que en estas comunidades, o sea, a pesar de que, creo que, a veces hay propiedades privadas, pues, sí hay una cultura de lo común, ¿no? Y últimamente, este, y es algo que también quisiera ver, si tú, por ahí, este, no sientes que te podría ser útil, porque, bueno, yo me estoy metiendo un poco con el concepto de la familia, ¿no? Y cómo, cómo las familias allí están configuradas, o sea, realmente es la familia burguesa capitalista que se ha configurado en la modernidad, lo digo desde la lectura de Cecilia Federici, en Calibán y la Rurana, que tú nos enviaste también una revista donde vienen unos artículos allá, este, o es otro tipo de familia, ¿no? ¿Y qué papel ocupa ahí la mujer? Es el papel que también, igual nosotros entendemos aquí, o puede haber otro tipo de papel. Y, bueno, como otros puntos, nada más, como dudas también, no mencionaste, porque yo tengo entendido que hay, hubo, no sé si te llegaste a enterar que hay un programa que se llamó Ciudades Rurales Sustentables, ¿no? Y que creo que también en Puebla estaba un poco este propósito, que era como que varias pequeñas comunidades, este, reunirse, o sea, reunirlas para que, así reunidas en un solo territorio, fueran más funcionales para el Estado. Y yo no recuerdo haberlo leído en este textito que nos enviaste, pero si tienes algún conocimiento de eso, si se ha podido llevar a cabo, porque creo que ya chateó, o sea, creo que nunca funcionó muy bien, entonces, pues, no, pero ahorita el nuevo gobierno creo que trae algo, parecido, se trae una idea parecida, que no me he metido muy bien en eso, pero creo que sí. Y como último punto, sí, me gustaría preguntarte, ¿por qué yo sí de repente lo asocié? Te quiero compartir una experiencia que yo tuve en Guerrero. Yo estaba llevando unos talleres de mujeres, en la montaña de la costa chica de la costa chica de Guerrero, con compañeras, con compañeros, y bueno, los hombres, éramos encargados de trabajar con hombres. Y este, bueno, este, como dato, si gustan revisarlo, pues, de ahí salió una carta de derechos de las mujeres, de las comunidades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que está en Guerrero, y este, de todos estos talleres que hicimos en varias comunidades por ahí. Y a mí me pareció en eso entonces, fue hace años, fue hace como 10 años, y la verdad es que solo ahora, después metiéndome con feminismo y cosas, como que empiezo y la hago. Y este, pero en los talleres de hombres, o sea, el tema era platicar de los derechos de las mujeres y todos, y que pues ellos también sacaran cosas, ¿no? Los hombres, ¿no? ¿Qué crees que era el tema que sacaban ellos? Ajá. Temas ambientales. Temas de la tierra. O sea, nosotros intentando hablar de los derechos, de las mujeres, ¿no? Y ellos sacaban, no, y es que el río, que se está contaminando, y es que empiezan a traer la basura, y es que traen sus animales acá y se comen todo. Y como que en ese entonces, nosotros terminamos costadísimos, porque decíamos, hijos, ¿por qué? Si queremos hablar de las mujeres, ellos sacan cosas ambientales, ¿no? Y luego yo me metí con el ecofeminismo un poquito, ¿no? Muy poco, pero, pues es mi pregunta, o sea, ¿te hace río un poco el ecofeminismo? Tal vez por ahí, cincular algo, este, con tu trabajo, o no te has metido, crees que te podría ayudar, y creo que ya es eso, y muchas gracias. No, simplemente no es un pararatito. Como ya está el mapa, ¿quién va a quitarlo nada más? Empezando con, ¿cuál es el nombre? Leonardo. Leonardo. Mira, en este mapa, estos que se ven aquí, son proyectos de ciudades rurales, en la Sierra Roca. O sea, que sí había, hay varias, pero en total en el Estado, 23 lugares, de hecho, en una de las comunidades, de Xochitlán, tiene el testimonio, de cómo el Moreno Valle, que cuando era gobernador, antes el gobernador, llegó a hablar con el presidente municipal, y decirle, ¿qué es qué? Vamos a hacer estas ciudades rurales, y se va a ir a desplazar la gente, ¿por qué vamos a hacer estos centros? Así estaba el proyecto. Intentaron hacer en un lugar, en Saltla, parte de la Sierra Roca también, y ahí quedaron. Pero ahí quedaron, dicen que la resistencia y todo, claro, hubo resistencia, pero hasta donde yo encuentro, entiendo, es porque ya no había dinero, después de los éxitos maravillosos, y de que la UNESCO, ¿de dónde es que venía el fondo este? Ya no hubo, y entonces, las ganaron. Pero, el proyecto estaba, y yo creo que, como está el proyecto, de avanzar con todos estos proyectos extractivos, en la región, desde luego que tendrían que hacer algo con la gente. Entonces, yo creo que ese proyecto me dio dormido, escondido y todo, pero ahí está, sí, y sí había varios proyectos, pero no lograron hacer ni una sola. Después del otro, lo que decías, lo de la propiedad, y esto es en general, como en la mayor parte del país, los hombres son más propietarios, en papeles que las mujeres, no sabía decir exactamente, en porcentaje, cuánto, exactamente, no tenemos ese dato así de preciso, pero sí, eso se da también, que si eso puede llevar a, si le pidan el territorio, los hombres, para que se vuelvan más violentos, quién sabe, probablemente, aquí, como todavía no está empezando a pasar, no me atrevería a decir, esto del ecofeminismo y todo, a mí me late mucho el ecofeminismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves que, así como, es como cuando tú ibas a hablar de los derechos de las mujeres, y ellos querían hablar del río, pues es que así me pasa, o sea, yo, la verdad, que llego a un espacio con población indígena, siendo no indígena, y además, con esta carga que tenemos los y las mestizas, de que, si con los nabas era yo la coyota, ¿verdad? Los coñome, ahora con los totonacos, nos dice Luan, víboras, entonces, somos las víboras, entonces, con toda esta carga, yo lo que hago es llegar y con respecto preguntar, entonces, desde ahí, ¿qué quieren? ¿por dónde quieren caminar? ¿en qué puedo colaborar? Y poco a poco, pues, yo me entiendo un poco, también mi propia, pues, mi propia, no sé cómo decirle, intuición, inteligencia, de decir, oigan, pero es que no podemos dejar esto de fuera, pero, no es algo que haya estado, como en mis manos, la verdad es que, tú vas con una idea, y ahí pasa otra cosa, ahí pasa otra cosa, ¿no? Y esto lo vamos haciendo así, con mucho respeto, porque quienes están ahí, quienes habías ven la vida, pues, son ellos y ellos, entonces, la verdad es que yo no, no he encontrado, y digo, esto es bueno, creo que se aproxima, y se acerca mucho, lo del feminismo comunitario, ¿no? Es cierto, o sea, coincide, coincide bastante, con lo que las mujeres, ven, sienten, y por eso, manejamos un poco la trenza del poder, pero, retomando lo que tú decías, este, tiene más peso, la colectividad, que la individual, y si hablamos de derechos, y hablamos de intereses, y hablamos de posibilidades, en estos espacios, se van deponiendo, ya, en las decisiones comunitarias, las decisiones vitales de la vida, lo colectivo, por sobre lo individual, eso hace, que entonces, sí que, en un segundo término, mis necesidades, la violencia que yo supo, que sufro lo individual, no como mujer, o lo que yo quiero, lo individual, y tiene más peso, lo colectivo, el sobrevivir, el vivir, el poder existir, en una comunidad indígena, tiene que ver, con el aceptar, estas normas, ¿no? que se imponen también, muy fuertes, muy injustas a veces, no siempre, pero por otro lado, es una manera, lo que permite la sobrevivencia, entonces, ahí es donde tenemos, un reto muy grande, de cómo, cómo no se invisibiliza, cómo no, se sacrifican más las mujeres, ¿no? a costa del colectivo, porque no es justo, ¿no? no es justo, y cómo encuentras entonces, ahí, un equilibrio, si es posible encontrarlo, yo no sé, pero, siento que vamos avanzando, un poquito hacia allá, ¿no? y ya con el permiso de ellas, de que se van abriendo, te digo, ya en la última reunión, ya dos, se atrevieron a hablar y lloraron, ¿no? el problema aquí es que, ¿y tú qué haces con ese dolor? ¿y tú qué haces con esa violencia? porque ahí las consecuencias son más fuertes, tú saca todo eso, ya me pasó una vez hace años, debiendo inventar estos robos, ¿y cuál? ¿y ahora qué haces con todo esa, 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 ese, ese sufrir, esas condiciones, no las vas a cambiar, no está en tus manos cambiarlas, en las de ellas, ¿no? y en las de ellos, pero pues, hay que irlo trabajando con otras maneras, de otras formas, es muy complicado, y bueno, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, porque ya está saliendo, ya llegamos a esos niveles de confianza, en donde pues ya va saliendo, ¿no? y no sé cómo lo vamos a trabajar, es la verdad, ¿no? pero pues, si ellas lo deciden, y si ellas lo piden, habrá que hacerlo, y ya mandamos a pedirles auxilio, a ustedes, no puedo, porque no podemos con todo, ¿no? es complicado, pero bueno, no sé, qué más podría decir de eso, después de la cuestión de lo de la propiedad, que decías, no sé, tampoco, esto de, si eso lleva a que haya más violencia hacia ellos, para que los controlen, por eso, que si la criminalización está más dirigida a los hombres, también, porque tienen más poder económico, vamos a decir, en las comunidades, no lo sé, podría ser, podría ser, ¿no? ¿quién sabe? nunca lo había pensado de esa manera, sobre... delismo, perdón, delismo de Tehuatlán, que dicen las mujeres que ya se están dando cuenta, o sea, como que ellas se cuestionan, ¿por qué está el nombre de mi marido? Pero, no creo, bueno, no sé, no sé, aquí no están cuestionando, pero las mujeres sí heredan, ¿no? Hay varias que tienen sus tierras, sí, aquí en Juan de las Totolacas, entonces, no sabría, te digo, como en qué, en qué, pero hasta ahorita no hemos llegado a eso, yo creo que ante la relación está tan fuerte, lo primero es que se tenga la tierra, es como que ya eso es como cuando estás como en otro momento, ahorita está tan fuerte esto que, yo no me preocupo si la tienes tú o la tengo yo, la cosa es que no nos la quiten, estamos en ese nivel, digo yo, quizá en otro momento pudiera darse esa reflexión, pero ahorita es, yo no voy a pelear, porque ¿quién la tiene? Que la tengamos, y ya con eso avanzamos, o sea, siento que estamos en una situación como de emergencia, que no permite quizá, o sea, que une y cohesione, y que deja las contradicciones secundarias, vamos a decir, como en otro nivel, hay una principal ahorita, que es que no nos quiten el agua y la tierra, ¿verdad? Es lo primero. Y lo otro vendrá después, como en momentos quizá de menor agresión, porque eso surge. Pues así, ¿no? Cuando está el enemigo muy fuerte, te unes contra él, y cuando está con el medio enemigo, te juntas con el vecino, que no te llevas bien, pero porque no nos quitan el agua, y en condiciones de que todos tenemos agua, me peleo con el vecino. Entonces, un poco yo creo que esas cosas, no están saliendo ahorita con tanta fuerza por las propias características de la agresión tan fuerte que se está dando por la tierra y el agua. Y en relación a que si la justicia, y cómo se han apropiado, decías de... Sí, sí, ¿qué tan frecuente es que sean ellas las que toman la iniciativa, que van por cuenta propia, confían, acuden a la justicia, y no más bien es el caso... Ni ellas ni ellos. Ni ellas ni ellos. O sea, hay que empujarlos todavía, y hay que acompañarlos. Pero es que además es un poco lógico. Tú llegas al Ministerio Público, es una fecha. O sea, qué miedo. O sea, qué miedo. Entonces, sí necesitas al abogado o a la abogada para ir a poner la denuncia, ¿no? Es más, la insistencia nuestra para decir, no, no la dejen pasar, hay que denunciar. Pero ha sido una insistencia muy fuerte, sí, desde nuestra parte, y con un acompañamiento muy fuerte todavía, ¿no? De otra manera, no solo la dificultad de que voy y no me escuchan y no me hacen caso, sino el costo económico, porque además te tienes que trasladar hasta otra comunidad y te tienen cinco horas esperando. Entonces, hay mucha dificultad en ese sentido, ¿no? Incluso con las demandas de amparo. Los jueces, pues ya sabemos cómo juega la impunidad que hay, cómo se las gastan estas gentes que dicen que imparten justicia. Uno de los jueces de una de las demandas de amparo, llegaron los compañeros a hablar con él, él, así, en su silla, grandota, es muy chaparrito el juez, entonces dan como risa, porque en una sillota, él chiquito, así, sentado, entran los compañeros de pie, no les ofreció sentarse todo el tiempo, viéndolos así, como burlándose de lo que decían, es que eso es técnico, y ustedes no saben de eso, esto lo van a resolver los técnicos, ¿no? Cuando ellos hablaban de sus derechos y de todo, y, o sea, de unas formas y una manera, y entonces ya hay algunos valientes, ¿verdad? Que sí se le lanzaron al juez, y le dijeron sus cosas, y lo dejaron callado, pero, eso es después de mucho esfuerzo, porque todo el sistema judicial, actúa en nuestra contra, o sea, el 90%, si no es que el 99%, entonces, eso está todavía débil, o sea, en los esfuerzos, y hay avances, ¿no? Y yo me emociono mucho diciendo que sí, pero, las denuncias son públicas, principalmente, más que judiciales, ¿no? O sea, no se han judicializado en muchos casos, sino han sido más denuncias públicas, precisamente por esas limitaciones que hay, ¿no? Por el judicial. Y bueno, ¿qué otra, la otra cuestión era, o sepas otra ronda, ¿no? Si es que no te queda la ronda. Pues sí, porque había algo aquí, pero ya no me acuerdo. Ok, para ver, a ver, ¿qué compañera? Ah, sí, hay algunos por ahí, se los puedo hacer llegar, de lo que tengo, pues, sí. Bueno, ¿tú? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, ya. Ok, a ver, ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ah, bueno, pues, escuchando, voy a decir, como, que da un ambiente muy sencilla sobre todo lo que has dicho, sobre todo sobre esta cuestión de, de la implicación que hay en estas luchas, que es como tal, la defensa de la vida, ¿no? En esencia. Y yo quería preguntarte, porque pues me murió muchas cosas, tanto en las lecturas, como en tu, con la chula que tuvimos, quería preguntarte más bien, como, ¿cómo ha sido tu experiencia? Justamente en esto de, siendo una mujer muy indígena, el acercamiento con, con la comunidad indígena, con otras formas de lucha, de prácticas, y no sé, de pensar el mundo de una forma muy distinta, ¿cómo, cómo tuviste todo ese acercamiento? Como a estas luchas, Muchas felicidades, Silvia, me emociono muchísimo por tu presentación. Tengo, como, dos preguntas, creo. La primera es, eh, las comunidades reconocen, o tienen, algún tipo de, no sé si, como, confianza aún en alguna institución, gubernamental, o esperan algo de alguna institución, gubernamental, o ya, estas que ganan el estrémito, y solo, se relacionan por ello, mediante amparos, o, que, que son como relaciones con un poder, como más grande, y más federal, como solo su gente. Sí, es una. Y la segunda es, me, me gustó cuando dijiste, esto de, eh, que hay una, un grupo de jóvenes, que están haciendo como, tecnologías, y, en la incorporación, eso, eso, y como que hay una parte de aceptación, ¿no?, hacia eso, este, y me gustó porque, como, como que, me parece que, en esas, en esas, en esas comunidades, con la capa, se rompe un poco, con la defensa que han sucedido, en otros lugares del país, y pienso, eh, justamente con algunos, eh, discursos que se mueven en el área, más, como, rechazar, como todo lo tecnológico, o, o sea, como, no hay como una mediación, con cosas nuevas que se pueden incorporar, y que pueden ser instrumentos para, pues, sí, mejorar, reproducir, eh, la vida. Eh, y, hablando un poco de la, de la introducción de nuevas cosas, eh, pues, si hay una, una resistencia hacia, eh, los, pues, hacia los grupos de, acción, y todo eso, y hay como una defensa, y, me hace pensar, eh, no sé si ahora está pasando, pero, quizá en un futuro, eh, hay una tendencia, como, hoy leí un artículo sobre la migración climática, un poco, y, y esta tendencia a, a la escasez de recursos en algunos lugares, y que, pues, la gente va, y ya empezó a migrar, hacia lugares, donde hay más abundancia, tú, ¿cómo, cómo verías un futuro, o qué pasaría, cuál sería la respuesta de las comunidades, hacia nuevas personas que quisieran llegar a vivir, porque quizá, en esa región, hay abundancia de algunas cosas que en la ciudad ya no hay, ¿cuál sería la obligación o por qué? ¿Se incorporarían a construir un proyecto de vida común? o no sé, porque hay un poco, compañero, ¿sí? ¿sí? Ah, ok, eh, bueno, yo tengo, a dos días, la primera, eh, tiene que ver, cuando mencionas esta trenza, el poder, donde está como el capitalismo, la economización, y la parte de la lista, y me parece que mientras el no poder que se está hablando, está más hundido en la desigualdad, ¿no? en la, en este, como en nuestra escala de poder está hasta abajo, ¿no? como es la parte de los indígenas, es muy complicado, eh, por lo que mencionas, estar hablando, por ejemplo, de feminismo, ¿no? y entonces se van a ver con las mujeres cuando después están hablando de sus tierras, de sus tradiciones, de, entonces, cuando se está queriendo plantear, un camino hacia allá, que decías, ahí vamos, mi pregunta es, ¿hasta dónde, hasta dónde, o cuál es, cuál sería tu análisis, hasta dónde esto, podría decir una palabra, en la lucha que están teniendo ellos, en tal vez debilitarla, o en, tal vez, como que no se entienda, o cuál podría ser, porque, de ahí se surgió como una estructura, si ellos están teniendo como un análisis, fíjate, y que a una de nosotras como mujeres, o sea, entendemos que no la tratan, un análisis, sea como para que vaya acompañado de manera, como, coherente con lo que es su vida, y no desde afuera, y ponense ya, no en la perjudicia, ¿no? porque ellos están como en otra, en otra dinámica, ¿no? y, y la, el asunto de, no importa, si yo no sé si me estoy volviendo, sin tener una vida, y mucho estar, estoy en contacto con mucha, muchos grupos, en México, de todos los animales, y por ejemplo, no están queriendo hacer un trabajo ahí, porque ahí, sino el demás, se da el marco, todo el perjudicio, pero, pero, también cuando llegan ahí, ven que es, eh, de todo el menos, porque están viviendo por la, están luchando por su propia, perjuvencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como tu diagnóstico, de estar metiendo, esas otras luchas, de manera, irresponsable, ¿no? Y la, la segunda, me escribe la duda, cuando mencionas, eh, llegan estas personas, y buscan, unirse, de menos, solamente con algunas mujeres, como para empezar a tener privilegio, y no se casan, ¿no? que no llegan el asunto. ¿Y cómo es que se da esa, esa situación? Es decir, ¿es son listas como, como, como traiciones, o es como un asunto de, de comercio, o pueden de los padres, o sea, ¿cómo, sí, traición, un poquito más, más específica, en esa, en cómo, cómo es que se está, ¿cómo se da esa situación? Nada, otra vez me arranco de así, porque si yo, mi mente es estar, nada más dentro de estar, al final, este, sí, es visto como traición, o sea, las familias que aceptan eso, son excluidas, ¿no? y mal vistas, y criticadas, ¿cómo es posible que aceptas a este, que nos está lastimando en tu familia, y en tu casa, y en tu, este, además es por interés, por dinero, sí, traición y exclusión, se da entonces a raíz de eso, ¿no? Después, del otro que mencionas, que me parece muy, muy importante, es mi, mi preocupación con ti, así, yo creo que como, como, no sé si diagnóstico, pero lo que yo hago es, a ver, ¿qué quieren? O sea, así, perdón, pero habrá muchas cosas que uno puede imaginar si decir, pero no hay como preguntar, o sea, ¿qué quieren? Es como ir escuchando y percibiendo, llora que toca hacer, pero ¿quién decide que toca hacer? O sea, ellas, ¿no? Y ellas dicen, esto sí, esto no, está clarísimo, lo que yo sí cuido es, si yo las veo, ¿cómo lloran cuando lloran al agua? porque están preocupadas, y lloran, y sufren, y yo sí siento horrible todavía hablar de patriarcado, en términos, pues, a partir de su vida, porque es más dolor y más sufrimiento, ¿no? O sea, es como, tú tienes también que ir midiendo, que sí, que no, cuando hablas de la explotación histórica, porque quisieron saber más de su historia, Totonaca, ¿no? Pásame, hecha, pues está acá a mi hija de historia, ¿no? La verdad, o sea, mucha resistencia, mucha fuerza, mucha dignidad, pero, mucha agresión, ¿no? De parte incluso de otros indígenas, ¿no? Los nahuas que llaman nacos al Totonaca, y de ahí se jala con los mestizos que decimos nacos, y descalificamos, y desvalorizamos, y los discriminan, y los consideran los que son ignorantes, o sea, los que saben menos, y los que son maleducados, porque como estos son, no guardan las formas, ¿no? ¿no es? Son mal hablados, y dicen lo que piensan con más fuerza, es que los nahuas, entonces, son, bueno, todo esto está ahí, ¿no? Y después, ahora que vienen los que agreden de fuera, y estas que están llorando y tristes, ¿por qué el agua está sufriendo también? Y todavía le añades más, yo digo, espérate, o sea, ahí sí es donde yo digo, tenemos que ir, no es el momento, para mí no es el momento, o sea, tú tienes que ver hasta dónde, porque si no, ¿cómo aguantas tanto dolor? Estamos en el momento, además, bien, que necesitamos para sentirnos fuertes, pero sí, claro, en el momento que veamos una situación así, abierta, de agresión, de un hombre hacia una mujer, ahí es el momento, y no se acepta, o sea, eso sí, pero les he de contar también, que yo lo que encuentro, y no soy objetiva, entonces, estoy enamorada de los, y los fotonarcas, como se podrán dar cuenta, pero yo lo que veo es que, hay un poco más de, de libertad, para hablar de estas cuestiones, de relación hombre-mujer, incluso las mujeres fotonarcas, tienen relaciones, fuera del matrimonio, con mucha más libertad, que en otros lugares, que los mestizos, y que los navas, que yo he conocido, es como, se vive también la sexualidad, de una forma más libre, y luego las mujeres van, y me dicen y me cuentan, no es carita, ¿dónde vas? No, pues no puedes dar raíz, sí, pues vámonos, bueno, ¿dónde vas? ¿Sabes que voy a ver un novio que tengo? ¿Cómo es que tiene su novio? ¿Pero es el marido que deja en la casa? ¿Por qué es el ex-lobvio? ¿Lo ven encargado de la tienda que tiene? Pues vamos a ver el marido, y va el novio que tiene. Pues es que mi viejito, pues es que con mi viejito, ya no me siento bien, cuando tengo relaciones, entonces, ah, bueno, pues, pues estas cosas que te las cuentan y te las dice, y no son tan fáciles de que otras mujeres te las cuenten, ¿no? Entonces eso nos da cierta posibilidad de decir, bueno, ellas van marcando, ¿no? En paz, no diría nada más, hasta ahí lo deja bien, que no es nada fácil, pero que hay que retomarlo, porque lo que está ahí, la dominación, y ahí está, no hay que obviarlo. Después, la cuestión de los jóvenes, pues allá andan, desde luego, para nosotros, los jóvenes son excluidos en las comunidades otonacas, los mayores, las mayores son, ya tienen palabra, los jóvenes tienen menos peso en su palabra, entonces, ¿qué les das a los jóvenes? Para que tengan su presencia, su fuerza en la participación, pues, los ellos se manejan las computadoras, ellos se manejan el celular, son los que pueden sacar la foto cuando viene el empresario, los chamaquitos, incluso hasta los niños, sacan el video al tipo que salió, y entonces pasan a ser protagonistas también, dentro de las asambleas y todo eso, entonces, capacitación en video, que ya está programada, después, la cuestión de esto, de cómo se avanza con la adolescencia en la zona, esa es su área de los chavos, y eso es lo que aportan, y con eso también nos van a respetar, de reconocer más los mayores, porque si hay una distinción también generacional, a los jóvenes de parte de los viejos y las viejas indígenas, de forma que se nos siga, y lo otro que mencionabas, de... ay, 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 si, las autoridades, cómo ven el gobierno, y qué, no sé qué, gobierno general, son las demandas, o sea, no les creemos nada, no quieren saber nada con ellos, nada, este, del gobierno estatal, tampoco, son los que han llegado a creer, o sea, mal, con los municipales es distinto, porque son los vecinos, los tíos, los parientes, o sea, es tu propia comunidad, entonces, te los conoces bien, y a esos tienes que hablarles, y a esos todavía les das, como la posibilidad de la duda, yo no entiendo por qué, pero si no hacen, compañeros, vamos, le van a quedar, pero pues es que, es que el compañero es Totonaco, y eso, ¿qué, compañeros? o sea, pero a los más cercanos, allí en lo municipal, y en lo local, confían más, confían más, o bien, es que puede haber, más consecuencias, si no dialogas con él, o sea, te encuentras con él, en cada esquina, o sea, no se puede, es distinto, es otra manera, pero con nosotros, en general y estatal, está claro que, al menos en la mayoría, de las comunidades, no se trata con él, no siendo así, desafortunadamente, con algunos partidos políticos, hay algo, en la mente, humana, que, no sé qué pasa, pero que todavía, creen en algunos partidos políticos, no lo entiendo, pero, sí, así es, entonces, ahí sí, así, a nivel que el que sea, o sea, que si está de base, o si es el diputado, pero, por ahí todavía, hay dentro de esos juegos, los partidos, desafortunadamente, no lo ven. aunque hablen de la autonomía, es el diputado, a la hora de las elecciones, todo el mundo, ¿qué otra? ¿Qué otra cosa me han implementado ustedes? Disculpen, no lo he dicho. Ah, la migración, ¿cómo veo esto? yo diría, acá en mi hija, o sea, pregunta, ¿cómo se dice? Es acá en mi hija, yo diría, después de esto que están viviendo ahorita, las cosas que han hecho, ¿sí? hace cinco años, o ocho años, en el 2011, es que empezaron a llegar, están siendo hasta cero luchos, dicen ellos, entonces, antes de eso, bienvenido, o sea, no hay problema, si eres de fuego, ya saben cómo somos los mexicanos, y en las comunidades rurales, más, ¿no? Bienvenidísimo. Ahora, lo primero que nos van a preguntar es, ¿qué andamos buscando? ¿Por qué viven aquí? ¿Con quién? Pero todo cambia, compañeros, con la sabiduría indígena, con la reciprocidad, espérate, si tú llegas y das algo, a cambio, ¿verdad? Un aporte importante para ellos, bienvenidísimo, para mí eso es el secreto también, y en todo caso, en las mujeres también, igual el amor a la madre tierra, el cuidado a la madre agua, es por reciprocidad, si tú me das la vida, madre agua, ¿cómo no te voy a cuidar? Si tú llegas y aportas algo, que la gente quiere, necesita, les da respeto, cariño, y trabaja, hay reciprocidad. Para mí, estando eso, seas de lo que seas, negro, blanco, rojo, morillo, extranjero, cercano, lejano, hombre, mujer, lo que sea, este es el secreto, lo que sea, respeto y reciprocidad, porque es una filosofía de vida, lo básico en las relaciones humanas, la reciprocidad. Entonces, aguas, si tú recibes algo de un indígena, de un indígena totonaca, no es algo a cambio de nada, estás aceptando un compromiso, y tienes que ser entonces también y cumplir con algo de reciprocidad. No es un regalito y ya te vas a tu casa feliz, te están dando un compromiso, si lo aceptas, hay que dar algo a cambio, tiempo, trabajo, amor, algo. Pero eso, yo creo que entonces, si hay eso, bienvenido. Sí, algo de tu experiencia. Ah, sí, es que eso, te estaba dejando como, quería que te olvidaras. La verdad es que, mira, aquí te diré, complicado, complicado porque, pues, no eres totonaca, ¿verdad? Porque el idioma, cinco, el idioma y totonaco es complicado, mecanito, compañeras, no es tan fácil. No, pues no, no lo hablo. Y eso te, 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 te hace estar excluida de muchas cosas, ¿no? Entonces, también, parte de lo que digo y hablo, pues es con lo que alcanzo a entender, a mirar y lo que me dicen y me cuentan, pero hay una parte que no alcanzo a conocer realmente, ¿no? Porque no hablo de totonaca, no soy totonaca. Y, por otra parte, lo vivo, bien, o sea, lo vivo, lo vivo, es que, es que te da fuerza, te ayuda a descubrir cosas importantes de la vida, ¿no? Yo digo, de las cosas más hermosas que tenemos en este mundo, en esta sociedad, es mucho de lo que viven, piensan y aportan los pueblos originarios, ¿no? o sea, esa construcción de nosotros, ¿no? del colectivo, de que estamos juntos en esto, y cuesta, porque es mejor, muchas veces es más facilito, más tranquilo, menos pesado, hacer tu vida tú solo, tú sola, ¿no? y resolver, y decidir, y yo, uy, qué bonito, y si tienen los recursos, ya le hiciste, qué maravilla, ¿para qué necesitan los demás? Pues la realidad es que nos necesitamos, y que solo así, construyendo el colectivo, y de nosotros, es que somos seres humanos, y ellos, ellos lo viven, y entonces tú aprendes eso, ¿no? Cuando se te está olvidando, y te estás volviendo a un egoísta, muy individualista, ching, te jala en la oreja, ¿no? Y dices, sí, pues ahora te aguantas, porque ahorita no vas a comer, sino hasta dentro de tres horas, porque primero se hace lo que el colectivo decidió, y primero es pensar en todos, y hasta después viene tu satisfacción personal, es canijo, o sea, a veces es canijo, es pesado a veces, pero tiene más cosas hermosas, que te ayuden a ser mejor persona, yo diría, más humana, entonces, lo digo, a veces, además hay confianza, porque sí, ellos ya les digo a veces, ya, hasta acá llegamos, o ya, esto no, o esto sí, igual ellos me lo dicen, no se burlan, ni me cañan la boca, que no lo crean, ya me dicen, ahorita tú no vas a ir, a esto no vas tú, una vez en una rueda de prensa, un compañero me dijo, Silvia, eso que hiciste, no te tocaba a ti, eso lo teníamos que decirnos, nosotros, órale, y así me dicen mis cosas, no se crean, y eso es bueno, porque entonces voy con más confianza, cuando me equivoco, me lo hice, y eso es lo mejor que puede pasar, en una relación así, pues donde somos diferentes, pero pues sigamos en contigo, y eso es lo mejor que nos dio, si nos seguimos muchas cosas, más percibo, implacable, ya se nos fue, este, mil gracias,